Estamos en comunicación con el compañero y amigo Néstor Coan, acá lo presentan como investigador, pero también sabemos que es un militante del campo popular, de las causas justas del pueblo, de los trabajadores. Néstor, ¿estás en línea? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien, estamos bien contentos porque va saliendo el programa, hemos hablado de la fundación del PRT, de la toma de propulsores, ahora continuamos para hablar con vos del último libro, por lo menos creo que es el último porque ha sacado un montonazo de libros, yo creo que cerca de 50 libros, y este es muy importante, este libro, Teorías del Imperialismo y de la Dependencia, que tiene un estudio preliminar extenso, estudio preliminar tuyo de Néstor, y después, bueno, Lenín, Mauro Marí, y un montón de investigadores de alto nivel. En concreto, queremos empezar preguntándote, ¿cuál es la vigencia de la teoría del imperialismo de Lenín hoy en la actualidad? Porque hay algunas corrientes, bueno, como que Argentina es un país capitalista, que no dicen que sea independiente, o que sea desarrollado, pero como que ponen el imperialismo en segundo plano, que ponen en primer plano solamente es un país capitalista, como si fuéramos como Francia o Alemania. ¿Cuál es la importancia de la teoría del imperialismo y la vigencia para la Argentina y América Latina en la actualidad? Mirá, a mí me parece que no sólo coincido totalmente con vos, que hay gente o hay corrientes en Argentina que sostienen esa tesis, pero me parece que la subestimación, antes de contestarte quería hacer esa mínima aclaración o ampliación de lo que vos planteaste, ¿no? La subestimación del imperialismo en la actualidad ha conducido a sectores importantes, no sólo en Argentina, sino en diversos países del mundo, me animaría a decir incluso en Europa también, a sostener posiciones políticas un tanto equívocas o difusas o demasiado light. Y se da por hecho que la teoría leninista del imperialismo está resumida únicamente en un librito que Lenin escribió y publicó en 1916, entonces hace mucho tiempo, hace un siglo y seis años, sería algo muy viejo, completamente anecdótico, digamos, para cultivar la nostalgia. A mí me da la impresión que no es así, y que una parte, no sé si en la totalidad, pero creo que gran parte de los procesos sociales, políticos, geopolíticos, incluso políticos militares, que atraviesan el mundo actual, no se pueden explicar si uno hace abstracción de que vivimos, uno, en un sistema mundial, no hay ningún país aislado, más allá de que tenemos los hábitos de la escuela primaria, ¿no? Pensar Argentina como un país separado del continente, y creo que a todos los países los educan en esa escuela, cada país estudia su propia historia nacional, su geografía nacional, su demografía nacional cuando hace los censos, y no se ve que en realidad nuestros países están integrados en un sistema mundial. Ese sistema mundial no está atravesado por una sola contradicción, digamos, a nivel popular, ¿qué es lo que se plantea? Dejemos de lado los extremistas de ultraderecha, neoliberales, los Macri, Bullrich, Milley, Melconian, y toda esta pandilla, en el llamado campo popular, nacional, popular, democrático, progresista, etc. Habitualmente, ¿qué se sostiene? Que hay un capitalismo malo, que es el capitalismo de los fondos buitre, que es el capitalismo de los bancos, que es el mundo de las finanzas, que sería gente mala, entre comillas, lo digo un poco de manera infantil, pero así se plantea, sería gente mala porque se dedica a currar, a robar con el dinero. Entonces, van como volando de país en país, haciendo bicicletas financieras, no laburan, y por lo tanto sería una forma de capitalismo extremo, inhumano, excluyente, los malos de la película. Frente a eso se plantea, a nivel popular, que habría un capitalismo bueno, un capitalismo industrial, que tiene por eje el mercado interno, etc. Y la producción, no las finanzas, no los bancos, sino la producción. Bueno, esa dicotomía, esa visión un poco infantil de un capitalismo malo versus un capitalismo bueno, me parece que es insostenible, por un lado. Y por el otro lado es insostenible que, a nivel mundial, hay una sola contradicción. Sea esta ingenua de capitalismo bueno versus capitalismo malo, capitalismo de los bancos serían los malos, capitalismo industrial sería el bueno, o si uno elige una mirada un poco más radicalizada, un poco más vinculada a la tradición socialista, o comunista, o de las izquierdas en general, de la bandera roja, que habría una sola contradicción entre el capital por un lado y el mundo del trabajo, el mundo de los laburantes y las laburantes por el otro. Una sola contradicción, simple, única, exclusiva. Y de esa manera no habría modo de diferenciar a Estados Unidos de Argentina, no habría modo de diferenciar al Reino Unido de Paraguay, porque en el fondo son todos países capitalistas, estaríamos todos en el mismo plano, y la diferencia cuál sería, simplemente el grado de capitalismo que tiene el desarrollo interno de cada país. Esas dos miradas, creo, la más ingenua, que cree todavía y espera que alguna vez podamos contar con una burguesía pujante, nacional, industrialista, por un lado. Y la otra mirada, aparentemente más radicalizada, que dice, no, acá lo único que hay es capital versus fuerza de trabajo, o sea, mundo de los empresarios contra el mundo de la clase obrera, y punto, la única contradicción a nivel mundial. Las dos miradas son muy simplistas, y las dos en general nos corren con el pragmatismo, el realismo, el posibilismo, esa es la realidad, ese es el pragmático. Y me parece que en realidad, si uno quisiera ser pragmático, realista, y tener los pies en la tierra, tiene que aceptar, primero, que vivimos en un sistema mundial, segundo, que ese sistema mundial es imperialista, tercero, que ese sistema mundial imperialista tiene un desarrollo desigual de las sociedades, por eso es que necesariamente va a haber potencias imperialistas y países que están subordinados a esas potencias, les guste o no. Y, en última instancia, la gran actualidad de la teoría marxista de la dependencia, que en los países, llamémosle periféricos, dependientes, semicoloniales, o del tercer mundo, o hoy en día se usa la expresión que está más de moda, el sur global, en los países que no son el centro del sistema imperialista mundial, las burguesías, para poder sobrevivir, tienen que exprimir la naranja al extremo, tienen que sacar el jugo lo máximo posible del mundo laboral. Es decir, no alcanza con una simple explotación. Hay que pagarle a los que tienen laburo por debajo de la canasta familiar, es decir, por debajo de las necesidades mínimas. Por lo tanto, si se le paga menos que las necesidades elementales y básicas, no sólo se los está explotando, se los está, este es el concepto teórico que aporta la teoría marxista de la dependencia, se los está super explotando. Néstor... Y a mí me parece, como síntesis, Daniel, que esa sería, sintéticamente, porque es una teoría bastante compleja, y que tiene una cantidad enorme de hipótesis, pero básicamente esos serían los núcleos de su vigencia, ¿no? Entender el capitalismo como sistema mundial, sigue habiendo un desarrollo desigual de las sociedades, y sobre todo en el tercer mundo, en el sur global, a los pueblos, los nos, porque esto nos sucede a nosotros también, nos super explotan. Y en el caso de la deuda externa argentina, creo que daría para hablar mucho de la vigencia de esta teoría, ¿no? Sí, para seguir con lo que estás diciendo, estamos hablando de las teorías del imperialismo y de la dependencia. Hace unos años, hoy, en la actualidad incluso también, se presenta como que la teoría de la dependencia no sería una teoría marxista, que, bueno, como que no estaría enmarcada dentro, o como contradictoria con la teoría del imperialismo. Yo no soy un teórico, pero algo he leído, por ejemplo, he leído Dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Marini, y me pareció un trabajo imprescindible, de alto nivel teórico, y que de gran utilidad para la lucha de los pueblos. Vos, como que has realizado esta obra magnífica, nos gustaría que nos amplíes un poco el papel o el rol que juega la teoría de la dependencia en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Bueno, mira, uno de los equívocos que ha llevado a este supuesto descrédito, o que se la toma a veces como algo del pasado, o como una apología nacionalista de la burguesía industrial, el enemigo de nuestros pueblos está siempre fuera, y adentro no hay enemigos, como si Martínez de Oso, o, no sé, Pechín, o Pestarmona, o la misma mafia macrista, no fueran parte del enemigo de este sistema mundial. Uno de los grandes equívocos es haber identificado esta teoría que vos mencionás, que apareció en este libro que compilamos, donde escriben 18 autores y autoras, no sólo de América Latina, sino incluso de Inglaterra. Uno de los grandes equívocos es asimilar esta teoría con dos autores que fueron muy citados, y en su época tuvieron cierta fama, si querés, Cardoso y Faleto. Uno de ellos brasileño, el otro, si no recuerdo mal, de origen chileno, pero el principal, el brasilero, Cardoso, que terminó presidente de Brasil, y terminó haciendo la misma política que Menem en Argentina, o sea, un neoliberalismo furioso. Si ese es el fundador de la teoría, obviamente hay que abandonar esta tradición de pensamiento, y esta tradición política. Bueno, lo que no se conoce, o se conoce poco, yo creo que por mala fe, porque realmente se quiere desacreditar al marxismo, desde un punto de vista macartista, creo que no se obra de buena fe cuando se asocia la teoría de la dependencia con esa versión, que es solamente un libro que escribieron estos dos autores hace 50 años, pero esta teoría se siguió desarrollando, y es más, estos autores fueron muy marginales, Cardoso y Faleto, no fueron los centrales. Por eso es muy importante que vos mencionas la obra y la historia, la personalidad de Rui Mauro Marini, otro brasileño, que estuvo, no solo no estuvo en el mismo bando que Cardoso, sino que lo enfrentó duramente, tuvieron polémicas muy, muy, no sé cómo decir, muy encendidas. El Rui Mauro Marini sí era marxista, sí hizo seminarios sobre el capital que se pueden conseguir gratuitamente en Internet, se pueden descargar gratis de Internet los seminarios sobre el capital de Marx, la principal obra de Marx, que Rui Mauro Marini dio durante muchos años, sobre todo en su exilio mexicano, pero ya en esa obra que vos mencionas, Dialéctica de la Dependencia, que es el clásico de esta corriente, Marini, bueno, navega, digamos, a sus anchas en el pensamiento de Marx, inspirado, por un lado, en la obra de Lenin, sobre el imperialismo, y también inspirado en la Revolución Cubana, porque su primer artículo, donde por primera vez plantea esta hipótesis de la superexplotación, que es la herramienta principal que explica la dependencia de nuestros países, de nuestras sociedades, la superexplotación del pueblo, de la clase trabajadora, lo plantea en una revista de la Revolución Cubana, que se llamaba La Tricontinental, y recién después sale en otra revista más célebre, más conocida, norteamericana, de los marxistas antiimperialistas que hay en Estados Unidos, aunque nunca salgan por la tele, la otra revista más conocida se llama La Montel Review, la revista mensual, sería en español. Ruy Mauro Marini, por primera vez, plantea estas hipótesis, que yo te acabo de sintetizar o resumir, en esa revista cubana tricontinental, y se inspira en el pensamiento de Che Guevara y en declaraciones de Fidel Castro, que cuestionan antes de que se, antes de que naciera esta teoría, con ese nombre, con ese sello, teoría marxista de la dependencia, plantean lo que te acabo de decir, que nunca se pueden comparar los países imperialistas con sus zonas de influencia, y en las zonas de influencia, a su vez, hay un fenómeno que es la superexplotación de los pueblos, y el desarrollo del subdesarrollo, y el desarrollo desigual. Entonces, además Ruy Mauro Marini, ya que lo mencionas, no sólo escribió ese libro formidable, Dialéctica de la Dependencia, no sólo hizo esos seminarios numerosos sobre el capital de Marx, sino que además era un militante revolucionario, él era de origen brasileño, pero estuvo en Chile, fue del Comité Central del MIEB chileno, la organización política en la que militaba Miguel Enríquez, formó parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria, con el PRT argentino, el PRT boliviano, el PRT ELN, y los Tupamaros de Uruguay, tema que vos conocés ampliamente y seguramente y le habrás dedicado mucho tiempo en tus diversos programas, Ruy Mauro Marini, además de ser un gran teórico marxista, era un militante de esta corriente, del guevarismo, y es así que el general Videla, en una época que por suerte no estaba todo tan digitalizado como hoy en día, y el control tecnológico no llegaba a los niveles de vigilancia feroz que hay hoy en día, denunciados por Snowden, por Julián Assange y por mucha otra gente, en esa época donde la digitalización no era tan generalizada, no se tenía el rostro en Argentina de Marini. Entonces, el general Videla tiene informaciones por sus servicios de inteligencia que él iba a viajar a la Argentina a través de la Junta de Coordinación Revolucionaria, y emite una orden de que, bueno, que capturen a Ruy Mauro Marini, ¿no? Pero el problema es que no tenían la foto, no tenían la, según tengo entendido, no tenían la imagen, lo cual fue muy bueno porque, por supuesto, no lo pudieron capturar, por eso él pudo seguir produciendo y no lo desaparecieron, ¿no? Pero bueno, la figura de Marini en la síntesis no es el único, ¿eh? Hay otros representantes que continúan hasta hoy en día, el 2022. Pero el... Que Otoño Dos Santos también fue muy importante, ¿no es cierto? Exacto, Teotoño Dos Santos, una compañera que yo siempre digo, por lo menos cuando damos cursos sobre este tema o presentamos estos libros, es nuestra Rosa Luxemburgo, latinoamericana, Bania Bambirra, una gran teórica marxista que yo lamento que a veces algunos feminismos, no todos, la desconocen, la ningunean, que siempre se reclama ¿por qué no la izquierda, por qué no reivindica a las mujeres, ¿no? A las mujeres revolucionarias. Bueno, acá hay un ejemplo concretísimo de una pensadora marxista de nivel mundial y además militante revolucionaria internacionaliza, Bania Bambirra, que junto a Marini y a Teotoño Dos Santos es de los... es de las principales representantes de esta escuela de pensamiento y está ausente, es desconocida, yo he preguntado veinte veces en distintas universidades, nadie la conoce, no se incorporan sus textos ni siquiera a los seminarios sobre género, pero es una gran pensadora, cuando la comparo con Rosa Luxemburgo no exagero, realmente tenía una comprensión del capitalismo impresionante. Bueno, los tres, Marini, Dos Santos y Bania Bambirra y muchos otros hasta hoy en día pertenecían a esta tradición de pensamiento revolucionaria que en el cono sur se expresó en la Junta de Coordinación Revolucionaria, pero que bueno, a derrotada o aniquilada o asesinada en esta tradición como se quiera caracterizar, los que lograron sobrevivir mantuvieron vivo ese espíritu, siguieron produciendo y esta teoría, mirá, llegó a Inglaterra, muchos creen que es un... reivindicarla en el 2022 es un gesto de nostalgia, casi tanguera, te diría. Pero sin embargo, en el mundo actual, en Inglaterra, uno de los pocos del imperialismo a nivel mundial, ¿no? El Reino Unido, estrecho aliado del imperialismo norteamericano en Europa Occidental, a la cabeza de las guerras, que tiene una base nuclear en nuestras islas Malvinas, dicho sea de paso, y que hay una parte de la izquierda que no se hace cargo de ese hecho, que es una típica expresión del imperialismo, ¿no? Geopolítica y a nivel político-militar, el Reino Unido también tiene pensadores que son partidarios de esta corriente. Y te voy a mencionar a dos que están incluidos en el libro. Uno, se llama, tiene un nombre muy... sería nuestro Juan Pérez, se llama John Smith. Juan Pérez. Yo hasta en un momento pensé, será un pseudónimo, ¿no? Después lo conocí y ese es realmente el nombre del compañero, se llama John Smith. Y bueno, él publicó un libro hace muy poco tiempo, El imperialismo del siglo XXI, donde tiene datos concretos de la economía contemporánea y de la crisis actual que vive el capitalismo a nivel mundial. Y él retoma la tradición de Marini, o sea, él se inspira viviendo en Inglaterra e incluso escribiendo en Estados Unidos, se inspira en hechos teóricos de la dependencia. El otro se llama Andy Higginbottom. Los dos son ingleses, son antiimperialistas, tienen una cantidad enorme de escritos y además son militantes solidarios con las causas del tercer mundo, defienden a Cuba, defienden a Venezuela, defienden a Palestina. Bueno, y John Smith sacó un libro, publicó un libro que ojalá salga pronto en español, por ahora salió en inglés nada más, que se llama el imperialismo del siglo XXI. Abrumador, te digo. Y yo creo que es muy útil para entender por qué la Argentina está tan subordinada en todos los planos al capitalismo mundial. Eso tiene consecuencias políticas, ¿no? El acuerdo con el FMI no es una anécdota o una traición de un ministro loquito, aislado. Es una forma, parte de la dependencia. Néstor, tengo dos preguntas, pero te voy a hacer una porque estamos con tres minutos. para seguir con esto, porque la otra es la guerra en Ucrania, pero te voy a preguntar, Argentina, no hay duda que las relaciones de producción en Argentina son ampliamente capitalistas. Ahora, eso no implica que Argentina sea un capitalismo desarrollado, que sea comparable con Alemania. En ese sentido, ¿cómo se inserta un país capitalista como la Argentina en este mundo que estás describiendo, hegemonizado por el imperialismo, reitero, pese a tener relación de producción capitalista? Me parece que jugamos un rol completamente subordinado. Otro de los equívocos de la teoría de la dependencia, que por eso te digo que siempre se asocia a un autor que no es el eje de la teoría, como Cardoso, sostiene o presupone que la teoría de la dependencia cree ingenuamente que si un país es dependiente, entonces no tiene ningún tipo de desarrollo capitalista. Es atrasado, es puramente agrario, no tiene industria propia, no está inserto en el comercio internacional, casi sería una aldea del país más empobrecido de África. No, la teoría marxista de la dependencia no es, voy a usar un término técnico, es estancacionista, es decir, no plantea que la dependencia es sinónimo de estancamiento y de que se detiene el desarrollo capitalista. Al contrario, un país puede ser muy desarrollado en sus relaciones capitalistas y ser al mismo tiempo dependiente. Y yo creo que la Argentina, Lenin lo pone como ejemplo, el ejemplo que él da, dice, cuando quiero dar un ejemplo de país dependiente pone la Argentina, 1916, un siglo después creo que no se ha modificado eso, la Argentina... Casi una colonia comercial inglesa, dice Lenin, ¿no? Exacto, en los cuadernos sobre el imperialismo que son esas 800 páginas que él utilizó leyendo más de 200 libros, él sacó uno de una biblioteca donde estudiaba en Suiza que se llamaban los países dependientes, ¿no? Y hablaba de ejemplo Australia, Sudáfrica y Canadá, que eran tres sociedades muy vinculadas a Inglaterra. Eso lo escribe en sus cuadernos de notas, de estudio, cuando publica el libro reemplaza a esos países por la Argentina. Entonces tu pregunta da justo en el clavo, la Argentina sigue siendo un país a mi entender dependiente, por eso la subordinación al FMI, por eso la subordinación a las grandes potencias, por eso el desarrollo siempre es un desarrollo vinculado a las tres nacionales, todo este debate infinito, interminable que nunca se va a resolver hasta que no se rompa la estructura básica del capitalismo dependiente, ¿por qué la Argentina tiene tantos alimentos que exporta y sin embargo su pueblo no puede acceder a los alimentos básicos? Esa pregunta del sentido común que uno la escucha en la tele todos los días y la vive cuando va al supermercado, ¿por qué es tan cara la comida en un país donde le sobra la comida? Bueno, porque hay un capitalismo dependiente que no se basa, digamos, que sus capitalistas para poder obtener la pluralidad exportan, venden en mercados externos o en nichos de alto consumo suntuario locales, pero no se basan en una clase obrera que pueda acceder a los bienes básicos, por eso la clase obrera propia la super explota, por eso se puede explicar los niveles de pobreza que hay en un país tan rico, las contradicciones que vivimos no son obras, te vuelvo a decir de que Guzmán es un chupamedias del FMI y a mi entender lo es, ¿no? A mi entender Guzmán es un chupamedias del FMI, pero si se reemplazara a Guzmán por otro y viene Juan Fulanito con la misma política económica se mantiene la dependencia. Néstor, ahí el top nos está indicando que son las 3 de la tarde pero le damos un minuto para que redondees y que saludes a la audiencia. Bueno, y en este redondeo te diría creo que esta teoría no solo sirve para explicar los problemas argentinos sino también para ubicarse sin perder la brújula como le ha pasado a un agente que se ha dejado arrastrar por el liberalismo sin darse cuenta para ubicarse en este conflicto internacional que nos vuelve a poner al borde de la guerra nuclear si uno no tiene un punto de vista antiimperialista y puede sacar las conclusiones más disparatadas en nombre de Marc. Bueno, un gran abrazo para tu programa te agradezco el llamado Daniel desde ya por supuesto el saludo para toda la audiencia que antes de que me llamaran de la producción un compañero un amigo uruguayo que vive en Argentina hace muchos años se ve que te estaba escuchando se anunciaron se anunciaron la entrevista se nota que en el espacio de la militancia se escucha así que un gran saludo un gran abrazo y el agradecimiento Daniel por el llamado y te felicito que sigas persistente y cercamente defendiendo esta corriente de pensamiento bueno Néstor muchas gracias por tu participación acá ha enriquecido el programa como haces en todos los lugares que participas y bueno seguiremos peleando contra el enemigo común que tenemos los pueblos de Argentina América Latina y nosotros las militantes y los militantes del pueblo un gran abrazo Daniel y hasta pronto hasta pronto